Ya. Bueno, entonces, buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta tercera asesoría posfinal llamada Lípidos 3, justamente para concluir todo este tema de lípidos. Y bueno, vamos a ver varios temas interesantes hoy. Entonces, tenemos nuestro primer subtema, que vendría a ser el de los cuerpos citónicos. Entonces, acá, ¿qué es primero? Los cuerpos citónicos. Ahí tenemos siempre que ver la definición, ¿sí? Para cada tipo de sustancia, molécula nueva que conozcamos. Entonces, acá, tenemos que vendrían a ser moléculas solubles en el agua, ¿ya? Esto es característico porque la mayoría de los lípidos que hemos conocido no son solubles en el agua, ¿no? O lo son parcialmente, como los folfolípidos, ¿no? En cambio, estos cuerpos citónicos sí son solubles y, por lo tanto, pueden viajar libre en la sangre, ¿no? No necesitan ser transportados por la albúmina en forma de lipoproteína y así, ¿ya? Se van a producir, ¿dónde? En el hígado. Y, bueno, pues, principalmente cuando hay una mayor producción de cetilcuán, ¿ya? Esto lo vamos a entender después. Y lo siguiente también, acá. ¿Quiénes lo van a usar? Lo cierto, lo fabrica el hígado, pero va a ser usado por los tejidos periféricos. Lo único de malo que también está por ahí escrito, o si no, en unas impositivas más adelante, es que el hígado lo produce, pero no lo puede consumir, ¿ya? Es lo malo. A ver, y algo más importante, ¿no? Para entender todo esto, ¿no? ¿Cuándo es que vamos a alimentarnos de cuerpos citónicos? Porque es un tipo de lípidos, ¿no? Estamos en la crisis de lípidos 3. Entonces, vamos a alimentarnos a partir de este, sobre todo cuando estamos en ayuno, ¿sí? Y cuando ya empezamos a estar en ayunos más y más prolongados, ¿no? Vamos a requerir más de los lípidos, en específico de estos cuerpos citónicos, ¿ya? Entonces, justamente acá están, ¿cierto? La fuente va a ser nuestra fuente de energía cuando la glucosa no esté disponible, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que siempre lo primero va a ser los carbohidratos, ¿no? La razón, ¿no? Porque nuestro, para recalcar, ¿no es cierto? Porque nosotros primero usamos los, acá está, ¿no es cierto? Los carbohidratos primero, ¿no es cierto? Porque pese a que nos dan unos 4 kilocalorías, o sea, una energía, 4 energía por gramo, cada un gramo, los lípidos nos dan 9, ¿por qué usamos primero los carbohidratos? Porque son más sencillos de metabolizar, las reacciones son más simples, en cambio, con respecto a los lípidos son mucho más complejas, son más largas, requieren más factores, enzimas, ¿no? Entonces, no vale la pena. Primero, siempre trabajamos, nos alimentamos primero con los carbohidratos y luego ya los lípidos, ¿no? Y peor las proteínas porque tratamos de cuidarlas porque tienen otras funciones más importantes que el de usarse para ganar energía, ¿no? Entonces, ahora, cuando se están agotando, ¿no es cierto? La parte de la glucosa, entonces nos optamos por ayudarnos de los lípidos, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí uno de ellos vendría a ser los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos estos? Solo son 3, ¿ya? Hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Pero, ¿cuáles de ellos importan? ¿Ya? Lo más relevante son los dos primeros, ¿ya? ¿Por qué? Porque el otro literalmente no se va a metabolizar, o sea, lo vamos a eliminar rápidamente. ¿Cómo? Por medio del aliento, ¿ya? Por la vía respiratoria es un cuerpo cetónico volátil y, bueno, pues liberamos eso con la respiración. Y va a ser importante para determinar esto, ¿no? Si es que hay bastantes cuerpos cetónicos en nuestro organismo, ¿no? Ya vamos a ver las causas. No, hay bastante acetoacetato, hidroxibutirato y acetona, ¿no es cierto? Los que están trabajando son ellos dos. ¿Y el de qué me sirve, no? Simplemente de marcador. ¿Por qué? Porque la acetona nos va a dar un aliento afrotado, ¿ya? Eso cuando los niveles de cuerpos cetónicos son altísimos y esto se da cuando estamos hablando de una, por ejemplo, una complicación de la diabetes, ¿no? La diabetes tiene varias complicaciones entre agudas y crónicas, ya lo van a ver, pero una de las agudas vendría a ser la cetoacidosis diabética. Y la cetoacidosis diabética está acompañada con aliento afrotado, ¿ya? Bueno, pues es eso, ¿no? Es por la acetona, que es un cuerpo cetónico. Muy bien, ajá, acá está, ¿no es cierto? La cetoacidosis diabética también puede estar elevados, todos estos cuerpos cetónicos, por una inadmisión prolongada. Ya les dije que va a usarse más en el ayuno, ¿no es cierto? En el ayuno prolongado y también consumo excesivo de alcohol crónico, ¿no? ¿Dónde vamos a sintetizar estos cuerpos cetónicos? En el hígado, pero ¿en qué parte? En las mitocondrias, ¿ya? El precursor vendría a ser el acetil-CoA, que viene de la oxidación de los ácidos grasos y vamos a tener los tres que ya les había mencionado. Estos dos son los principales y este es no metabolizado por nosotros, ¿no? Solo lo vamos a eliminar. Como les dije, ahí vamos a usarlo principalmente en ayunas, ¿no? A ver, acá está. Ayunas, ¿y qué es lo que va a pasar? El tejido adiposo, ¿no es cierto? Se va a poner mosca. Estamos en ayunas, por lo tanto, es obvio, es claro, que primero se usaron las cantidades de glucosa exógena que había, o sea, la glucosa de nuestra alimentación. Luego, ¿qué vino? La degradación de nuestro glucógeno. Y después, cuando se empezó a agotar el glucógeno, se empezó a hacer la gluconeogénesis. Entonces, ahí mismo, a la par, los otros órganos se ponen también de acuerdo y dicen, no, yo también tengo que donar algo para sobrevivir, ¿no es cierto? Para que todo el organismo tenga energía. Por lo tanto, el tejido adiposo dona, ¿qué cosa? Los ácidos grasos, que recuerden que los ácidos grasos van a estar almacenados en esta tejida adiposo, ¿en forma de qué? De triacibles héridos, ¿no? Y bueno, pues los dona hacia el hígado, para que se encargue. Entonces, el hígado, ¿qué va a hacer? Va a oxidar los ácidos grasos, los va a degradar, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a causar, no es cierto? Que el oxalacetato haga gluconogénesis, ¿no es cierto? Pero bueno, la cosa es que se bloquea este proceso para que se pueda producir cuerpos cetónicos. Eso lo vamos a ver aquí. Y bueno, pues se va a transportar estos cuerpos cetónicos, ¿no? Por la sangre. Básicamente, es como, imagínense que los cuerpos cetónicos serían como una glucosa, pero por parte de los lípidos, ¿no? ¿No? Entonces, una vez que el hígado ya tiene hecho su cuerpo cetónico, que felizmente es soluble en agua, entonces lo lanza a la sangre, ¿no es cierto? Y ya que lleguen y lleguen hacia los demás cuerpos, hacia los demás tejidos periféricos, ¿no? Para que se puedan alimentar con ello. ¿Ya? Y bueno, pues de ahí, en los tejidos periféricos, ¿qué es lo que va a ver? Lo va a transformar en ese tipo de agua y bueno, pues lo va a oxidar, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs. Y bueno, pues va a usar la energía que le brindó a esos cuerpos cetónicos. Como les dije, la cetona, ¿no es cierto?, nos va a brindar un aliento frutado, ¿no es cierto?, no lo vamos a metabolizar, solo lo vamos a eliminar por la respiración. Y ahora sí vamos a ver esta imagen, aunque creo que no. Está bien. Ya, entonces, a ver un zoom para explicar justamente esta parte, ¿no? De la piruvato de hidrogenasa, carboxilasa, ¿qué es eso, no? Ya lo habíamos visto, tiene que ver con la oxidación del piruvato, ¿no? Acá está, la oxidación del piruvato y acá está el ciclo de Krebs. Entonces, antes de la oxidación del piruvato, él se tiene que oxidar a qué? A acetil-CoA, por los piruvatos de hidrogenasa. Y la piruvato carboxilasa permite que se convierta con el acetato. Tenemos estos dos elementos y de ahí hacemos ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasaba en la clase anterior, lo que les había explicado? Que cuando hay demasiada ingesta de carbohidratos, ¿no es cierto?, entonces el citrato se desvía, ¿no es cierto?, y va a generar, o sea, sale el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, y empieza a generar ácidos grasos, ¿no es cierto? Bueno, pues eso básicamente es lo que está sucediendo también. Ya, y bueno, ahí está. ¿Qué más? La cetogénesis, ¿no es cierto?, ¿cómo es que se sintetizan estos cuerpos citrónicos? Acá hay varias formulitas, pero la verdad es simple esta reacción, ¿ya? Vamos a hacer el resumen. ¿Está? Primero, se juntan dos acetil-CoA. Dos acetil-CoA por medio de la tirolasa. Ya, esta es la enzima. ¿Y qué es lo que se forma? Una acetoacetil-CoA. Listo. Luego pasa por la HMG-CoA sintasa y forma la beta-hidroxito, HMG-CoA, ¿ya? En vez de decir todo el nombre, esa es la verediatura, ¿ya? Hidroxibeta-metilglutaril-CoA. Ya, o HMG-CoA. Listo. Entonces, después de ello, ¿no es cierto?, por la HMG-CoA liasa, que vas a obtener el primer cuerpo acetónico que va a deber hacerla, el acetoacetato, y luego de ahí se desprenden dos, el beta-hidroxibutirato y la acetona, una por este tipo de reacción tipo redox y la otra por una reacción no enzimática, de descarboxidación. Y bueno, entonces de esa manera hemos obtenido nuestros cuerpos cetónicos. Primero juntamos los acetil-CoA, por medio de la triolase se forma acetocetil-CoA, luego HMG-CoA sintetasa. ¿Qué te va a sintetizar la HMG-CoA sintetasa? La HMG-CoA. Este HMG-CoA ya no pasa por una sintetasa, sino por una aliaza y tienes ya tus cuerpos cetónicos acetocetato, acetona y buitidroxibutirato. Y bueno, pues acá está. Una de las cosas más importantes que siempre tienen que recalcar en las vías metabólicas, que vendría a ser su enzima limitante de la velocidad. En este caso vendría a ser la HMG-CoA sintetasa o sintasa. Ella vendría a ser la más importante, la que va a regular este proceso. Ahora, estos cuerpos cetónicos luego de que se produjeron, ¿no es cierto?, se libran a la sangre, ¿no es cierto?, para llevárselos al músculo, al cerebro y a los demás ejidos, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos, acá se han escrito los pasitos que acabamos de mencionar. Y arriba tenemos, en la parte derecha, ¿no es cierto?, la regulación, ¿no? En este caso acá tenemos dos ejemplos. Uno, hay uno prolongado más la cetoacidosis diabética. Acá menciona que el oxalacetato, oxalacetato, que está en el AOA, ¿no es cierto?, se va a agotar, ¿no es cierto?, para la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque justamente si se está usando oxalacetato para el gluconeogénesis porque está sin ayuno prolongado, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con tu ciclo de Krebs, no es cierto?, no lo vas a poder realizar completamente, ¿no es cierto?, y como no lo vas a poder realizar, entonces la acetil-CoA se reduce. Es como si tuvieras, deberías tener 20-20, ¿no?, 20 acetil-CoA con 20 oxalacetato. Pero ahora tienes, con ajustas, 1, 2 oxalacetato y se va acumulando la acetil-CoA, ¿no es cierto?, 20, 25, 50. ¿Qué haces con todo ese acetil-CoA? Primero que ya fuese el ciclo de Krebs, ¿no?, porque necesitas proporciones iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el acetil-CoA? Cuando se acumula, ¿no es cierto?, va a ir a formar, se desvía y va a producir cuerpos cetónicos, ¿ya?, cuerpos cetónicos. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con el acetil-CoA con los cuerpos cetónicos? Aquí está, ¿no es cierto? Juntamos dos acetil-CoA y ya, básicamente, iniciamos la formación de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Después, tenemos que la cetosis es diabética, ¿no? Es similar, porque en la cetosidosis diabética, que son una de las complicaciones de justamente la diabetes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Las células, ¿no es cierto?, o sea, vas a tener mucha glucosa en la sangre, hiperglicemia, ¿no es cierto?, pero dentro de las células no, porque no logran pasar, probablemente porque estamos hablando de una resistencia a la insulina, ¿no?, o porque, bueno, pues no hay insulina, ¿no es cierto?, y como no hay insulina, como la diabetes tipo 1, entonces, simplemente no puedes hacer que esas glucosas ingresen a las células. En cualquiera de los casos, las células están sin nada, están hambrientas, necesitan alimento, ¿no?, mientras que afuera, en la sangre, sí hay bastantes glucosas, pero no pueden entrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esas células, en qué estado van a estar? ¿En estado posprandial? No, porque tú has comido, pero no han ingresado, ¿no es cierto?, esas moléculas, esos nutrientes. Por lo tanto, entra en ayuno, ¿no es cierto?, y por lo tanto, como ya está en ayuno, necesita alimentarse, necesita energía cada célula, y por lo tanto, empiezan a haber procesos de glucogénolisis y también la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, hacen gluconeogénesis, ya les expliqué por qué en las diabetes y en estas complicaciones hacen gluconeogénesis, y si hacen este proceso, se agota el oxalacetato, y cómo se agota este, quién se acumula, acetilcoa, y ellos se van a desviar para juntarse, ¿no es cierto?, en parejas y formar, ¿qué cosa?, cuerpos citónicos, ¿ya? Esa es la primera imagen. La siguiente es esta, alcoholismo. Dice, exceso de NADH se va a desviar para oxalacetato al malato. ¿Qué es esto?, ¿no? Eso lo vemos acá. Esa es la reacción, ¿ya? Es lo normal. El malato se puede convertir en oxalacetato y el oxalacetato en malato, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra, con esta reacción de tipo redox, ¿no? Y bueno, pues necesitamos esos transportadores, ¿no?, de protones, ¿no? En este caso tenemos el NADH, que cuando ingresa NADH está a favor de quién, de la formación de malato. Pero cuando tenemos malato y tenemos NADH, entonces están a favor de la formación de oxalacetato y NADH, ¿no? Entonces simplemente acá hay que ver las flechitas, ¿no? La negra y la azul, ¿no? Ya, entonces tenemos esto. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Va a haber un exceso de NADH en el alcoholismo, ¿ya? Y esto, a ver, mejor se los muestro ya. Tiene que ver con integración metabólica. Pero, a ver, mantenerlo a descartar, ¿no? Ojo bien a todos que ya vayan sabiendo esto. Acá está. Alcohol. Ahí está el alcohol, ¿no? Entonces, miren, esto es un adelantito, ¿ya? Un metabolismo del alcohol, ¿qué es lo que pasa? Que el etanol, ¿no es cierto? Que es justamente una molécula importante, este, del alcohol, ¿no es cierto? Las bebidas etílicas. ¿Qué va a pasar con este etanol, ¿no es cierto? Para metabolizarse requiere la ADH, que va a darse la aldeído de hidrogenasa. Que lo que va a pasar con ella va a transformarlo en acetaldeído. Y va a formar una molécula de NADH. Y luego, este acetaldeído va a tener que pasar por otra reacción. Por medio de la aldeído de hidrogenasa, ahí va a formar un acetato. Y, bueno, pues este acetato va a estar junto con el, este, el ADH, ¿no es cierto? Y miren, ¿qué significa esto? Que en dos reacciones nada más, por una molécula de alcohol, de etanol, hemos formado dos NADH. Eso es mucho. Porque hasta en la glucólisis, ¿cuántas reacciones hay? Diez, ¿no es cierto? ¿Y cuántos NADH formas? Dos, ¿no es cierto? En cambio, acá es una reacción, una molécula, ¿no es cierto? Dos reacciones y dos moléculas, ¿no? Es demasiado. ¿Y cuántas moléculas de etanol tiene un vaso de cerveza, un vino, ¿no? ¿Y cuántas copas se han consumido, no? Entonces, el metabolismo del alcohol va a estar ligado a el incremento, ¿no es cierto? De el NADH. Ya lo sabemos, ¿no? Ahora nos vamos por aquí. Ahora estamos. Entonces, nuestro exceso de NADH, ¿no es cierto? Que está por aquí. ¿No es cierto? El exceso de NADH, ¿qué va a favorecer? ¿La formación de oxalacetato o de malato? De malato, ¿no es cierto? Entonces, ellos dos se van a juntar, van a formar malato. ¿Y qué es lo que pasa cuando generamos más malato, no es cierto? Este oxalacetato se está desviando para la creación de malato. Por lo tanto, ¿quién está faltando otra vez? El oxalacetato. Es decir, está disminuyendo el oxalacetato. ¿Por qué? Porque como hay bastante NADH, entonces se está convirtiendo, ¿no es cierto? No queda de otra en malato. Por lo tanto, hay menos de él, ¿no? Y si hay menos de oxalacetato, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular otra vez el acetil-CoA y por lo tanto, como se acumula el acetil-CoA, se va a desviar a la producción de cuerpos citónicos, ¿no? Acá están. Se unen, ¿no es cierto? Inician todo ello y crean cuerpos citónicos. Sí, esas son las formas en que se regula. Ahora, los pasos de la celofénesis, esto es como para repasar, ¿no? Está de colorcito, pero básicamente es lo que ya hemos mencionado. Voy a ponerle el acer, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Primero se juntan dos acetil-CoA por la tiolasa, formas tu acetoacetil-CoA, luego formas la HMG-CoA, ¿no? Y después de la HMG-CoA creas ya tu acetoacetato y luego la acetona y beta-hidroxibutirato. Ya está. Y bueno, pues recuerden que la enzima más importante, la cetogénesis, creación de cuerpos citónicos, es la HMG-CoA sintasa o también es la enzima reguladora del paso limitante, ¿ya? También lo pueden llamar así, siempre el paso limitante, limitante de la velocidad y así. Enzima reguladora de... Ahora, cetogenólisis, ¿no es cierto? En este caso la degradación, ya hemos visto la síntesis de cuerpos citónicos, ahora vamos a ver la degradación. Entonces acá vemos los tejidos periféricos, ¿no? Tenemos al beta-hidroxibutirato, no sé por qué sale como 3, y bueno, pues va a pasar por estas reacciones, ¿no? En este caso por la hidroxibutirato deshidrogenasa, se va a convertir en acetoacetato y nalache, este nalache a donde se va a ir, al cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿Cómo hay que entender esto? Recuerden que ¿quién producía nuestro cuerpo citónicos? El hígado, ¿no es cierto? ¿Quiénes lo metabolizaban? ¿Quiénes lo degradaban? ¿No es cierto? Nuestros tejidos periféricos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El sitio va a ser en las mitocondrias extrahepáticas, ¿no? Puede ser en la corteza renal, músculo cardíaco, esquelético, pero la cosa es que sea diferente, no puede ser en el hígado. El hígado, acá está, los hepatocitos no tienen la tíoforasa. La tíoforasa es una de las césimas que se requiere para la degradación de cuerpos citónicos. Entonces, lamentablemente, el hígado puede producir cuerpos citónicos, pero no va a poder, ¿qué? Degradarlos, o sea, no los va a poder consumir, lamentablemente, ¿ya? Entonces recuerden eso, la razón es porque no tiene tíoforasa. Ahora, el glóbulo rojo, ¿por qué no va a poder consumir cuerpos citónicos? Porque donde se había dicho que se degrada, en las mitocondrias. El glóbulo rojo ya se acuerdan por cárcel de datos que no tiene, ¿no es cierto?, mitocondria. Por lo tanto, no va a poder usar los cuerpos citónicos. Y bueno, pues acá están los pesitos, ¿no? El betisitroxibutirato, ¿no es cierto? Va a pasar por la 3-itroxibutirato y cetrogenasa. Lo está dividiendo, ¿no es cierto?, genera acetocetato, la DACHE, lo utiliza en la cadena de transporte de electrones. Entonces, luego el acetocetato lo va a transformar con la tíoforasa para generar acetoacetil-CoA, ¿no es cierto? Y luego 2-acetil-CoA, ¿no? Es como en reversa, ¿no? Acá lo vemos también, ¿no? Y 3-itroxibutirato, acetoacetato, luego acetoacetil, y luego 2-acetil-CoA, ¿no? En reversa. Ya está. Eso es lo más importante. Y bueno, pues la tíoforasa también se llama así, ¿no? Sucinil-CoA, cetocetato-CoA, transferase. Algo más, creo que no. Ya, recuerden eso, la parte de que no se va a degradar en el hígado, ni tampoco en el glóbulo rojo. Listo, pasamos. Pasamos de su tema. Ya hemos hablado de los cuerpos histónicos, ahora vamos a hablar del colesterol. Entonces, el colesterol vendría a ser un alcohol esteroide, ya, policíclico, ¿no? Porque miran, acá tienen 1, 2, 3, 4 anillos, ¿no es cierto? O sea, es el núcleo esteroide, ¿no? O anillo, ciclopendrano, pelidro y fenantren. Bueno, pues tiene acá el grupo hidroxilo y por otro lado tiene una cadena hidrocarbonada alifática, ¿no? ¿Por qué alifática? Porque no se va a ciclar, ¿ya? Muy bien, este colesterol se va a sintetizar en nuestro hígado, ¿no? Y lo interesante, ¿no es cierto? Es que no lo vamos a poder degradar. Luego lo voy a mencionar que lo vamos más bien a reabsorber, ¿no es cierto? Pero más importante lo vamos a volver a rehusar, ¿ya? Por ahí está. Ajá, acá está la degradación del colesterol. Bueno, no vamos a poder degradar el anillo de colesterol. Y por lo tanto, podemos partir lo que sea que hay alrededor del anillo del colesterol, ¿no? Todos esos cuatro anillos. Pero este anillo no. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con eso? Reciclarlo y vamos a eliminar los disques o reciclarlo mediante estas salidas, ¿no? Lo convertimos en sales biliares, secretamos bilis, va a ser reducido por bacterias, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso. Ya, a ver acá, nos quedamos aquí, ya. Sigamos. ¿Cuál vendría a ser la función del colesterol? Ya les había mencionado, ¿no? Que a nivel de las membranas, ¿no es cierto? Del citoplasma, membranas de la célula, digo. Que tenemos abundantemente los fosfolípidos, ¿no es cierto? Formando la bicapa lipídica. Pero entre fosfolípidos, sí les había mencionado que existían moléculas de colesterol que ayudaban a aumentar la fluidez y la estabilidad de la membrana. Ya, ya, entonces me voy a dar un ratito para que ustedes puedan ver una imagen de eso. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Ya está. Entonces, acá observamos esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh-huh. Acá también. Bueno, acá se ve un poco borroso, pero acá... Acá está más claro. ¿Ya? Tenemos entre los fosfolípidos, ¿no es cierto? El colesterol. Ya, ahí está. Incluso lo pueden identificar ya por su anillo, ¿no? Sí, colopeldrano, peridrofina, entre. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué más nos va a ayudar para la síntesis, no es cierto, de hormonas esteroideas? Porque ya van a ver en fisiología el siguiente ciclo que vamos a tener hormonas esteroideas y no esteroideas. ¿Ya? Y dentro de las esteroideas son aquellas que justamente tienen este anillo, ¿no? Ahí están los andrógenos, estrógenos, mineralocorticoides o glucocorticoides, ¿no? También nos va a ayudar para formar la vitamina D, así como con los ácidos biliares, ¿ya? La regulación de todo el colesterol lo va a dar, ¿quién? El hígado, ¿ya? Y bueno, pues las fuentes, ¿de dónde lo vamos a poder obtener? De los alimentos o también de nuestro propio hígado, que lo va a sintetizar de nuevo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál tendría a ser el destino, no es cierto? La bilis, ¿no? O también puede formar parte de las lipoproteínas, ¿ya? Ahí son lugares, ¿no? En donde podemos darle una utilidad. Luego, con respecto a la digestión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un colesterol que viene, que es exógeno, que viene de nuestra dieta y vamos a poder tenerlo en dos unidades, ¿no? Uno, el colesterol libre y otro, el colesterol esterificado, ¿no? El esterificado, recuerden que es insoluble en agua y, por lo tanto, insoluble en sangre, mientras que el colesterol libre, ¿no es cierto? Sí es soluble, ¿no es cierto? Y bueno, pues, puede estar unido, ¿no es cierto?, a los ácidos grasos, ¿no es cierto? El esterificado, ¿ya? Acá también sale la imagencita. Mira, acá está todo nuestro colesterol. Este es el colesterol normal. Pero, mejor lo agrandamos, ya está. Pero, ¿abajo qué hay? Dice, este es el colesterol hidro, ¿ya? E, C, O, colesterol esterificado. Ya lo mismo, C, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Hay un ácido graso. Eso se llama esterificación. Agregarle un ácido graso y, por acá, generar un anillo éster. ¿Ya? Eso creo que tampoco está por ahí, en un granante. Entonces, también les voy a mostrar esa imagencita. ¿Ya? Para que lo vean. Entonces, esa vendrá a ser la esterificación. Está un poco lenta. Del colesterol. Esas dos imágenes están bien. Esas dos imágenes. Esas dos imágenes. Esas dos imágenes. Entonces, acá está la otra imagen, ¿no? Primero, recordando, oye, por química, el... Así como ya sabemos que es un ácido carboxílico, ¿no? Acá tenemos, ¿qué cosa? Nuestro enlace éster. ¿Ya? Este es un enlace éster. Y, bueno, pues, acá está representado, ¿no es cierto?, por nuestro carbono, ¿no? Que va a tener un doble enlace con oxígeno y a ambos lados el carbono, ¿no? Bueno, pues, va a tener las dos raíces, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Acá también vemos otros ejemplos, ¿no? Este es el enlace éster, ¿no? Y acá también otro. Y ahora vamos a encontrar este enlace tipo éster en nuestra esterificación, ¿no?, del colesterol. Acá está nuestro colesterol, pero ahora, ¿esto qué es? R, ¿no es cierto? ¿Qué significa R para nosotros? Una cadena radical. Es como colocar en un párrafo, ¿no es cierto?, cuando tú quieres citar algo, ¿no? O de repente en algún libro, ¿no? Coloca en un párrafo de otro libro, ya. O sea, y de repente hay partes que les importan más que otras, ¿no? Y en vez de parafrasear colocan todo, porque lo quieren poner exacto, pero hay cosas que no quieren ponerlo, por lo tanto eso simplemente ponen, en vez de todo ese texto, esas frases, colocan un paréntesis o un corchete con tres puntitos, ¿no es cierto? Lo mismo es acá, este es R, es una manera de abreviar todo ese ácido graso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El colesterol, si uno ha un ácido graso, ¿no? Y bueno, pues ahora obtenemos esto, ¿no? Este enlace éster que no existía acá. Lo mejor lo vemos por aquí. Colesterol solo, ¿cómo sé que está solo? Acá parece que está junto, ¿no? Mira, acá hay un más, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos el fosfato y el colina, ¿no? Y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a esterificar, ¿no? Y acá se formó ya, ¿no es cierto?, nuestro éster, ¿no? Nuestro enlace éster. Ya está. Entonces, eso era para mostrarles esta parte. Para que reconozcan esto. Y recuerden que el colesterol libre, ya colesterol no esterificado, ¿no? Eso que es, es soluble en agua, ¿no es cierto? Mientras que el de abajo es insoluble en agua. Ya este es el colesterol, ¿no? Ya hemos visto que está unido nuestro colesterol a un enlace éster, bueno, un ácido graso que lo va a unir con un enlace éster. Ahí está. Ya. Para que puedan ver, ¿no? Acá está. Miren, el doble enlace. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos ya. Vimos esta parte, ¿no? Digestión. Bueno, vamos a degradar, ¿no? En este caso, el colesterol esterificado por medio de la colesterol esterasa, ¿no? Esto incluso lo habíamos visto en la clase anterior. Ya esto simplemente es algo que está escrito, ¿ya? Esta partecita en la primera clase de lípidos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar con esta colesterol esterasa? Va a dividirlo en colesterol más ácidos grasos, ¿no es cierto? Porque es lo que había. Si tienes un colesterol esterificado y viene tu colesterol esterasa, plum, rompe este enlace y tienes otra vez colesterol más un ácido graso. Luego tenemos la reabsorción, ¿no es cierto? El colesterol, ¿no es cierto? Se va a juntar con las sales biliares, van a generar micelas, ¿no? Con sales biliares que se van a absorber, ¿no es cierto? Y bueno, pues, se van a incorporar en los kilomicrones, ¿no? Porque recuerden que se da eso, ¿no es cierto? Cuando estamos a nivel luminal, del lumen del intestino, ¿no es cierto? O sea, nos acabamos de alimentar y dentro de todos los lípidos está el colesterol. Se va a juntar con las sales biliares, van a generar una micela, ¿no es cierto? Ya sabemos que la micela es justamente una conformación de otros lípidos, donde la capa externa es la más hidrofílica, la más interna es la más hidrofóbica, para poder pasar a través de la membrana del enterocito. Entra la micela, se desorganiza, ¿no es cierto? Esa conformación que tenían, y luego se genera, ¿qué cosa? Genera lo que vendría a ser nuestro kilomicrón, ¿no? Que ahí lo tenemos, ¿no? Ya. Acá tenemos nuestro transporte, ¿no es cierto? Acá tenemos el colesterol, que bueno, pues vendría a ser una molécula polar, ¿no? Y bueno, pues como les digo, polar, ¿no? Este, se va a poder transportar la sangre tranquilamente, ¿no? Con respecto al transporte de la bilis, ¿no es cierto? Cuando usamos colesterol, tenemos a la lecitina, sales biliares, ¿no es cierto? Y van a formar también micelas solubles en el agua, y van a poder viajar, ¿no? Después tenemos a los ácidos biliares, ¿no? Colesterol, van a formar ácidos biliares, y van a irse a la circulación enteropática, ¿ya? Hay una imagencita solo para esta parte, en la siguiente diapositiva. Y lo que ya sabemos es esto, ¿no? Ya habíamos visto cómo a través de las lipoproteínas vamos a transportar este colesterol, ¿no? Si hablamos del intestino al hígado, estamos usando ¿qué lipoproteína? Los kilomicrones, ¿no? Entonces va a haber traciglicéridos, ¿no es cierto? Así como también colesterol en los kilomicrones. Luego tenemos al hígado, ¿no es cierto? De hígado a los tejidos periféricos, el VLDL, el LDL, ¿no? No significa que estos sean los que tengan mayor cantidad de colesterol, ¿no? Pero sí cargan colesterol, ¿no? Después tenemos a los tejidos periféricos hacia el hígado, entonces esto lo hace el HDL, ¿no? Ya está. Y bueno, pues esta también imagen es importante, ¿no? Este es del librito Lipping God, ¿no? Este, ahí, la verdad, lo pueden ir leyendo, ¿no? Es conciso y está bien explicado, además las imagensitas son bien bonitas. Acá mencionan, ¿no es cierto? Que nuestras fuentes principales que vendrían ser el colesterol exógeno de la dieta, ¿no es cierto? Y bueno, pues el colesterol que vamos a crear en nuestros tejidos extrapáticos, ¿no? Así como la parte de los de novo, ¿no es cierto? Síntesis de novo del propio hígado, entonces tenemos todo eso, ¿no? Si hablamos que estamos ya dentro del hígado, no va a haber ningún transporte, ya estamos en el hígado. Pero si estamos en los tejidos periféricos, sí se van a tener que transportar hacia el hígado. ¿Y cómo con la HDL? Con el colesterol de la dieta, ¿en dónde está en la dieta? Intestino. ¿Cómo se transporta hacia el hígado? Por medio de los kilomicrones, ¿no? Dice remanentes y kilomicrones porque ya es lo último que queda de los kilomicrones para llegar al hígado y ya hacer endocitosis, ¿no es cierto? E ingresar a los hepatocitos. Entonces, el hígado va a ser una gran reserva, ¿no es cierto?, de colesterol y que lo que va a pasar lo va a eliminar también, ¿no es cierto?, por medio de el VLDL, ¿no es cierto?, llevando toda la carga de lípidos del hígado hacia los tejidos periféricos, ¿no?, siempre hay que recordar la dirección de las lipoproteínas. Luego tenemos el colesterol libre secretado en la bilis, ¿no? Y bueno, pues luego también tenemos la conversión de la bilis, es más, ácidos y salivirios, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Y finalmente tenemos la excreción, ¿no es cierto?, excreción como nos va a ayudar el colesterol formando parte de las vías, ¿no es cierto?, de la bilis en general, ¿no es cierto?, así como también de las moléculas que nos van a ayudar a formar los ácidos biliares. Ahora, todo esto, vamos a verlo ahorita. No, bueno, primero ciencias de colesterol, regulación, y ahí ya vemos eso. Listo. Entonces, ¿cómo sintetizamos el colesterol? Acá es una molécula importante, entonces hay que reconocer cómo se forma, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos dos acetil-CoA, se va a juntar con una tiolasa, o sea, la enzima, digo, y la tiolasa nos va a convertir y va a formar acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA va a formar, con ayuda de la HMG-CoA sintasa, va a formar, ¿qué cosa?, la 3-Hidroxid-Metriclutaril-CoA, HMG-CoA, ¿ya? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Se parece mucho a lo que habíamos visto antes, ¿no?, en cuerpos citónicos, ya, pero sigamos esperando. HMG-CoA, ¿no? Entonces, esta HMG-CoA, ¿no es cierto?, vamos a pasar por la HMG-CoA reductasa, ¿ya?, reductasa, y vamos a obtener acá al mevalonato, eso es lo que lo diferenciamos, ¿ya? ¿Y el mevalonato, qué es? Se supone que estamos en la diapositiva de síntesis de colesterol, ¿no es cierto?, esto no es colesterol, ¿no? Entonces, sigamos a la siguiente, y acá continuamos, ¿no? Después del mevalonato van a haber varias reacciones que es necesario aprender a hacer de memoria, no, pero es necesario saber quién es el mevalonato, ¿por qué? Porque la enzima que lo creó la HMG-CoA reductasa vendría a ser la enzima clave de toda esta síntesis del colesterol, ¿ya? Es la enzima limitante de la velocidad de la vía metamólica de síntesis de colesterol, ¿ya? Y qué forma, tienes que acordarte, si esta es la enzima, ¿cuál es la reacción? De HMG-CoA a mevalonato, y después de este mevalonato vienen más reacciones para luego convertirse, o empezar a ciclarse, ¿miren? El que ya está iniciando con esta formación, el C-CoA, pero finalmente el que ya tiene anillos es el anosterol y ya la parte final obviamente vendría a ser el colesterol, ¿no? Con 27 carbonos, ¿ya? ¿Algo más que ver por aquí? Me parece que no, estos son los pasitos que ya hemos mencionado, ¿no? Ya. Bueno, esto es sencillo, ¿no? ¿Por qué es que la expresión se inhibe con el colesterol, no? Porque el colesterol va a ser una molécula que está aguas... aguas arriba o aguas abajo de esta enzima, aguas abajo, ¿no? O sea, básicamente el producto final, 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 ¿no? Entonces, ese producto final le dice oye, yo ya existo, yo soy colesterol, era lo que tú tanto planeabas conseguir, ya me conseguiste, entonces ya no trabajes tanto HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto? Y lo inhibe, ¿ya? Bueno, pues acá tenemos los precursores, ¿no es cierto? ¿Qué requieres para generar colesterol? Acetil-CoA, ¿no es cierto? Y también NADH, ¿ya? Por ahí, NADH, NADPH también, por acá. Ya, todo está bien acá. En el sitio, ¿no es cierto? Vendría a ser el citoplasma de los tejidos humanos en general. ¿Por qué? Si les he dicho que este colesterol, aparte de ayudarnos a formar hormonas, ¿no es cierto? Y aparte de formar esta vitamina D, aceobiliares, ¿no es cierto? O sea, las filiales, aparte de todo ello, les digo que también forma de las membranas de las células, entonces, membranas celulares la tienen todas las células, y por lo tanto, es necesario que lo puedan producir, ¿no es cierto? Por lo tanto, citoplasma de todos los tejidos humanos, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí están los principales, ¿no es cierto? Hígado, intestinos, corteza, ¿no es cierto? Ya está, supranar, tejidos reproductores. Justamente para formar las hormonas de ese tipo. Ya está, ya hemos visto esto. Ahora sí, la regulación de la síntesis de colesterol, ¿no? ¿A qué se refiere esto? En este caso, tenemos varias formas de regular la síntesis de colesterol. ¿Cómo vamos a regular una vía metabólica? De varias maneras, pero principalmente, afectando a la jefasa de esa vía metabólica. En este caso, a la enzima limitante de la velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a afectar a esa enzima. Por ejemplo, a nivel genético, expresión génica. Vemos que cuando hay menos colesterol, ¿no es cierto? Entonces van a haber algunos factores como el puere2, el ere, ¿no es cierto? Y ellos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que aumente la expresión del gen reductasa. ¿Quién es la reductasa? ¿No es cierto? Ella, la HMG-CoA reductasa, ya a ella se refiere. Entonces, claro, si disminuye el colesterol, van a haber cambios para hacer que genéticamente se exprese más de esta enzima reductasa que va a activarse y va a sintetizar más colesterol. Hay poco colesterol, entonces voy a sintetizar más. Otro, tenemos la degradación enzimática acelerada por esteroles. Entonces, tenemos que cuando existen mayores cantidades de colesterol, ¿no es cierto? Entonces, la enzima, ¿no es cierto?, se va a degradar más rápido, ¿no? Porque recuerden que estas son enzimas alustéricas y estas enzimas alustéricas tienen vía media corta, ¿no? Pero igual, si se percibe demasiada cantidad de colesterol, entonces también se va a degradar rápido porque ya se está usando, ¿no es cierto?, este colesterol. Si ya existe colesterol, ¿para qué vamos a sintetizar, ¿no? A eso me refiero. Entonces, se degrada. Luego, tenemos la fosforilación y desfosforilación independiente de esteroles. Ahí tenemos la MPK y la proteína fosfatasa. Vamos a hacer zoom para que se pueda ver bien. Acá está, ¿no? Mira, tenemos la HMG corruptasa activa e inactiva. ¿Cómo es y cuándo se activa? ¿No es cierto?, cuando le quitas el grupo fosfato. Cuando está sin grupo fosfato, está activa. ¿No es cierto?, ¿quién se lo quitó? ¿No es cierto?, la fosfoproteína fosfatasa. Mientras que el AMPK le coloca un grupo fosfato y eso la inactiva. Entonces, miran acá, cuando la MPK fosforila, es decir, le pone un grupo fosfato, la inactiva. ¿A quién? A la reductasa. En cambio, la proteína fosfatasa o fosfoproteína fosfatasa, cuando ella actúa, que es lo que va a pasar, le va a quitar el fosforilo, el grupo fosforilo y, bueno, pues va a activarla. ¿No es cierto? Eso lo vemos por acá. Y miren cómo es que cuando ella se activa, básicamente el HMG-CoA, ¿no es cierto?, va a convertirlo en mevalonato. Y después van a ver varias reacciones, ¿no? Hasta genera colesterol. Y este colesterol, como existe, mira, existe este colesterol a nivel genético, va a interactuar, ¿no es cierto?, con la formación de estos SRV2, SCAP, ¿no? Y, ¿no es cierto?, va a disminuir, ¿no es cierto?, la parte de la expresión de esta enzima, ¿no es cierto? Y ya no se va a expresar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hay colesterol. Entonces ya no voy a sintetizar a nivel de mi núcleo, ¿no es cierto?, una enzima que ya no requiero porque ya tengo el producto, ¿no? Y, bueno, pues eso. Y miren acá este SRV2, ¿no es cierto?, nos sirve para recordar la clase anterior, ¿no? Voy a... Bueno, eso creo que está por acá nada más. Esto está en la parte de nuestros factores genéticos que habíamos visto. Justo, ¿no? Miran, acá está. Tenemos nuestro CPRB, ¿no es cierto?, que vendría a ser este junto con el XR, junto con el PPARS, ¿no? Factores de transcripción que van a regular los lípidos, en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y dentro de esta tenemos varios subtipos, pero los principales vendrán a ser el 2 y el 1C. El 2 va a estar relacionado con el metabolismo del colesterol y el 1C va a estar relacionado con los 3 glicerios y fosfolípidos, ¿no? Entonces ahí lo vemos, justo el 2, ¿no? Mmm... Mmm... Luego tenemos acá la regulación hormonal, ¿no es cierto?, de la insulina y tiroxina. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando vamos a sintetizar colesterol, ¿no es cierto?, cuando estamos en una fase posprandial, ¿no es cierto?, porque acaban de llegar los alimentos, entonces voy a aprovechar para sintetizar también colesterol. Luego tenemos que va a estar relacionada no solo la insulina, sino también la tiroxina, ¿ya? Y ellas, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la expresión del gen reductasa para que ella pueda sintetizar colesterol. En cambio, el glucao y los corticoides van a estar en contra, ¿no? Ellos son las hormonas de crisis, ¿no es cierto?, de ayuno, y en ese momento sintetizar colesterol, no. En ese momento van a bloquear esa expresión, ¿ya?, de la enzima. ¿Qué más? Porque lo que se quiere en ese momento no es sintetizar colesterol, sino es usar el colesterol, ¿no? Y así. Y misión por fármacos, esto es sencillo, de repente habrán escuchado alguno de estos fármacos llamados atorvastatina, ¿no? O también por acá, atorvastatina, etc. Básicamente son estatinas, ya lo van a ver en farmacología. ¿Y qué cosas son? Análogos estructurales de la HMG-QA, ¿no? ¿Quién era la HMG-QA? Reductasa, ¿no? La enzima limitante, ¿no es cierto?, de la síntesis de colesterol. Entonces, miren, acá está mi HMG y acá está la pravastatina, ¿no? O atorvastatina o cualquier fármaco estatina, ¿no es cierto? Y miren, tiene una zona similar, ¿no es cierto? Y ello va a hacer que sea un inhibidor competitivo reversible de la HMG-QA reductasa, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es su acción, no? Simplemente que cuando una persona está consumiendo estatinas, esta persona puede estar consumiendo también grasas, ¿no es cierto? Entre ellas colesterol, ¿no? O de repente otro tipo de grasas. Y bueno, pues lo importante es que va a formar colesterol esta persona. No, no va a poder sintetizar colesterol. ¿Por qué? Porque está consumiendo estatinas. Y estas estatinas están bloqueando a la HMG-QA reductasa. Y ella se encargaba de sintetizar colesterol. Por lo tanto, no está sintetizando colesterol, ¿no? Es diferente su acción, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en la Orlistat, que actúa sobre otras enzimas, ¿no? Lipasas, a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto? En estas personas, ellos no van a tener, o sea, las personas que toman otro gastrointestino, etcétera, no van a tener esos efectos de esteatorrea, de grasas en las heces, ¿no? No, porque su nivel es, no es a nivel luminal del intestino, ¿no? Si no es, por eso hicieron el hígado a nivel de la HMG-QA reductasa, ¿ya? Y bueno, pues su uso justamente es la hipercolesterolemia, ¿no? Y así, ¿no? En personas que tienen de repente síndrome metabólico, ¿no? En este caso hipertensión, más un problema coronario, ¿no? O de repente también asociado a obesidad, ¿no? Entonces ahí, uno de los fármacos que le dan es este. Ya. Flaskars y, por lo tanto, también Preiki, ¿ya? Vamos a cansar un ratito. Pasé esta porque ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? La degradación del colesterol no lo vamos a dar en nosotros, ¿no? Si no, lo vamos a reciclar de otras maneras, como en sales biliares, secretándolo a través de la bilia, ¿no es cierto? O va a ser reducido por bacterias, ¿no? Porque el anillo no lo vamos a poder degradar nosotros. Muy bien. Entonces vamos a dar acá nuestro break. Ya estará 6 y 10. Ajá. Ya. Entonces cualquier pregunta la hacen justamente en ese momento. Vayan a tomar agua, párense. Hagan sus estiramientos, su snack de cardio. Ya para que les he subido un tallo. Y bueno, pues eso. Ya nos vemos en ese momento. Si tienen alguna pregunta también la pueden ir escribiendo o de repente decirla justamente cuando estemos ya resolviendo los frescos. Vamos a dar el primer break. Gracias. 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 Bueno chicos. Entonces. Iniciamos con estas flashcards. Ya. Acá tenemos, ¿no? La primera pregunta dice. ¿Qué enzima une dos moléculas de acetil-cuá para formar acetoacetil-cuá? ¿La tiolasa? Tición. ¿ verdad? Me siquiera una pregunta dice. ¿La tiolasa? ¿La? ¿La tiolasa? ¿Lacuara? No hay respuestas. Ajá, no es cierto, tiolaza, muy bien, exacto, ¿no? Entonces, nos vamos para hacer acetoacetilcua, ¿no? Entonces, ahí está. Acetoacetilcua, también acá está un poco más grande. Acetoacetilcua va a estar formado por dos acetoacetilcua que han pasado por la enzima, tiolaza. Muy bien, siguiente, acá está, siguiente pregunta, verde. ¿Las acetoacetilcua, habrá más o menos acetoacetilcua? Primero esa pregunta. Más o menos acetoacetilcua. ¿Menos? Las respuestas, exacto, ¿no es cierto? Menos, ¿no? Muy bien. Entonces, es menos porque, como estamos en ayuno, ¿no es cierto? Entonces, las se va a ir gastando, ¿no es cierto? Bueno, no es que en ayuno, pero entra en ayuno dentro de la propia célula, ¿no es cierto? Entonces, va a haber gluconeogénesis. Y como en gluconeogénesis se va a desgastar el oxalacetato. Y por lo tanto, se va a acumular el acetilcua y vas a formar, ¿no es cierto? Vas a juntar en parejas acetilcua y formar cuerpos citónicos. Muy bien. Y si otra pregunta, ¿cómo afecta esto a los cuerpos citónicos? Bueno, ¿cómo les afecta? El que haya menos acetilcua hace que se formen más, ¿no es cierto? En cetocidas y heméticas se van a formar más cuerpos citónicos. No, justamente por eso se llama cetoacidosis, ¿no? Porque es una acidosis metabólica con aumento de los cuerpos citónicos. Incluso elevados números de cuerpos citónicos, ¿ya? Ahora dice, ¿qué órgano no tiene la enzima? Tioforasa. Tioforasa. ¿Quién no la tiene? Hígado. ¿Alguien quiere hablar? Tioforasa. El hígado, ¿no es cierto? Claro, el hígado no tiene. Tioforasa. Muy bien. Y, bueno, pues, ¿qué otro órgano o célula de la sangre no puede consumir cuerpos citónicos? Los lóbulos rojos. Los lóbulos rojos. Si hay células sanguíneas no pueden consumir cuerpos citónicos. Porque falta algo. Ah, están respondiendo, pero no puedo escuchar. Ah, ya sé por qué no puedo escuchar. Aunque debería escuchar. Exacto, sí. Lóbulos rojos. Ya. Ya. Pero antes me aprovecho de escuchar. Ya, voy a cambiar. Claro, ¿no es cierto? Son los cuerpos citónicos. Los glóbulos rojos. Muy bien. Ahora dice que encima determina la velocidad de la síntesis de colesterol. La HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto? Y acuérdense de ello, ¿no es cierto? Así como también acordarse de la otra, ¿no es cierto? Cuando le digan la síntesis de los cuerpos citónicos, ¿no es cierto? ¿Quién vendría a ser la reguladora? La HMG-CoA sintasa, ¿ya? En una sintasa y en la otra reductasa. Ya. Ahí está. Reductasa. Muy bien. Entonces pasamos. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir o decirla. Si no pasamos, son unos cuantos semitas. Ya está. La parte es cortita, no la de lípidos. Ya. Entonces pasamos. Mirad acá. Vamos a encontrarlos. A ver, ¿la hay más? Muy bien. Entonces, con respecto a los ácidos biliares, ¿no es cierto? Primero tenemos nuestra bilis, ¿no? Que donde se forma en el hígado, ¿no es cierto? Se almacena o se concentra en la vesícula biliar. Y en donde se reabsorbe. Ya les había dicho la primera clase o segunda. En el intestino delgado. ¿En qué parte exactamente? Porque tiene tres partes, ¿no? En el ilión, ¿ya? Por ahí también, por ahí está el frito, acá está. Ilión. Ya, además en vesícula biliar, síntesis en el hígado, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde pasa, no es cierto? Primero por el conducto cístico. Bueno, pues acá también baja y luego se almacena, ¿no? Pero el conducto cístico, colédoco, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya el conducto, bueno, pues biliar común, ¿no es cierto? El conducto, no de Wilson, pero la unión, ¿no es cierto? De ellos dos. Y bueno, pues desemboca ya en algo de... Muy bien. La estructura es de 24 carbonos, ¿no es cierto? Y lo importante es que vamos a encontrar el ácido cólico y queno desoxicólico, ¿ya? Entonces, vemos que para la síntesis de estos ácidos biliares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos, no es cierto? Bueno, pues, esta etapa se le tiene que añadir un grupo hidroxilo, ¿no es cierto? A este colesterol, ¿no es cierto? Se le tiene que generar un doble anillo B, ¿ya? No sé por qué tanto por eso, porque cada uno de estos anillos tiene su letrita, ¿no es cierto? Se le tiene que añadir una cadena hidrocarbonada, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya se forman los ácidos biliares primarios, ¿no? Ahí está, ácidos biliares primarios. ¿Qué más tenemos? ¿Quién va a generar todo esto? ¿No es cierto? Nuestro colesterol 7-alfa-hidroxilasa. Está de rojo, porque es importante recordarlo, ¿ya? También ha venido y de repente solo se han acordado de las primeras enzimas, ¿no es cierto? Que les mostré anteriormente y no se han acordado de la enzima importante para la formación de ácidos biliares, ¿ya? Ahí está, de rojo. Bueno, acá vemos, ¿no? Colesterol pasa por varias de estas reacciones, que ya mencioné, y va a formar, ¿qué cosa? El 7-alfa-hidroxicolesterol, pero luego formar el ácido cólico y queno-disoxicólico, ¿ya? Que están acá. Uno es un triol y otro es un diol, ¿no? Ya está. Tiene la enzima más importante para ello, el colesterol 7-alfa-hidroxilasa. Listo. Ahí está. Ya. Entonces, ahora, para generar sales biliares conjugadas, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, tenemos que juntarnos, ¿no es cierto?, en el hígado, antes de que salga y viaje, ¿no es cierto?, a la vesícula biliar, ¿no es cierto?, vamos a juntar los ácidos biliares con una glicina o una taurina, ¿no es cierto?, eso es lo que ya habíamos visto para formar básicamente las sales biliares, ¿no es cierto?, o sales biliares conjugadas, ¿ya?, sales biliares conjugadas, y bueno, pues ahí ya tenemos el nombre completo, ¿no es cierto?, puede ser un ácido glicocólico, o tauricólico, ácido glico-queno-disoxicólico, o tauro-disoxicólico, ¿no?, son los nombres de esas sales biliares conjugadas. Luego, ¿no?, y bueno, pues acá vemos el ejemplito que ya habíamos visto antes, ¿no?, en la primera clase, cólico-maglicina, ¿no es cierto?, ya tenemos una sal biliares conjugada, porque sean conjugadas, ¿no?, ya. Ahora, esto es como un datito, ¿ya?, que no es como verdadero y falso, ¿no?, en este caso tenemos que las sales biliares van a estar desprotonadas, es decir, que van a ser más anfipáticas, recuerden que anfipático es cuando tiene una parte que es hidrosoluble y otra parte que es hidrofóbica, ¿no?, bueno, pues van a ser más anfipáticas que los ácidos biliares que son protonados, ¿ya?, y bueno, ¿qué más acá?, ya, las sales biliares van a ser más emulsionantes, ¿no es cierto?, y eficaces justamente para, por sus propiedades de detergente, ¿no es cierto?, para sintetizar, no sintetizar, este, degradar, ya ayudar en la digestión de las grasas de la dieta, ¿no?, esto ya lo habíamos visto en la primera clase de emulsificación, ¿no?, ¿qué más tenemos por acá?, la acción de la flora intestinal, ¿no?, las bacterias intestinales, ¿no?, ahí tenemos que van a eliminar la glaucina, la glesina o la taurina, ¿no es cierto?, y van a formar sales biliares, pero secundarias, ¿ya?, acuérdense esta palabra, secundarias, ¿no?, y miren, son nombres diferentes, litocólico, no hemos visto antes, y tampoco desoxicólico, eso tampoco, ¿no?, ¿qué no desoxicólico?, sí, pero no desoxicólico, así, así, ¿ya?, estas, entonces, están formadas por las bacterias intestinales, ¿ya?, acuérdense de eso, y son sales biliares secundarias, ¿ya?, ahora, con respecto a la circulación enteroepática que les había dicho que les iba a explicar, acá tenemos, ¿no es cierto?, que ingresa, ¿no es cierto?, a nivel del intestino, o sea, nuestras sales biliares, acuérdense biliares, están ahí con sus propiedades detergentes, ayudando a qué, a degradar, o bueno, pues, más que a degradar, ¿no?, a emulsificar, evitar que coalescan, que se vuelvan juntas las gotas de grasa, para que así las enzimas, ¿no es cierto?, lipasas intestinales puedan ejercer su función de degradar, ¿no?, ya, pero ¿qué es lo que pasa?, esas sales biliares, acuérdense, van a reciclarse, van a viajar por el intestino y se van a reabsorber en el ilio, ¿no es cierto?, de esta luz ileal, ¿no?, se reabsorben, entran al enterocito, ¿no es cierto?, y bueno, pues luego van a volver a salir, ¿no es cierto?, van a viajar por la, este, sangre, ¿no es cierto?, por la, ven la puerta, primero mesentérica, luego porta, y desde allí van a ternar en el hígado, ¿no es cierto?, para luego volver a usarse y así, ¿no es cierto?, ya está, ahí está básicamente eso, ¿no?, van a ser reutilizadas, ¿no?, y como les dije, ¿no es cierto?, el 95% de esta, de estas acidas biliares y sales biliares, ¿no es cierto?, se van a reabsorber en el ilio, 95%, y ya está, bueno, pues acá es un dato extra también que les colocaron, ¿no es cierto?, en este caso que los fármacos, ¿no?, secuestradores de los ácidos biliares van a actuar con las fibras, se van a unir a las sales biliares y van a evitar que se reabsorban, ¿no?, y por lo tanto van a aumentar la excreción. Esta es una imagen de esta partecita, ¿no?, que hemos visto, la circulación enteropática, ¿no?, básicamente acá vemos cómo es que el hígado está sintetizando, ¿no es cierto?, estas sales biliares conjugadas, ¿no?, salen como conjugadas por el conducto biliar, la, 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 ¿no es cierto?, cumple con su acción de detergente, está en el intestino, luego se reabsorben, ¿no es cierto?, se reabsorben en el hílio, acá está, y bueno, pues ingresan, ¿no es cierto?, por la viena puerta, la, 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 para reutilizarse. Ya. La aplicación, ¿no es cierto?, con respecto a la colelitiasis, ¿no?, la colelitiasis básicamente vendría a ser tener litos, ¿no es cierto?, en la vesícula, ¿no? Un coler o colitiasis vendría a ser litos o piedras, ya, no en la vesícula, sino en el coler o así. Ya, entonces, ¿qué es lo importante acá?, ¿no es cierto?, que por un aumento de la secreción de colesterol esterificado en la bilis, ¿no?, o por una disminución, mejor en grande, o por una disminución de la tasa de secreción de las sales biliares, ¿no?, entonces, sobre todo por esto, ¿no?, que lo que va a pasar, se va a sobresaturar, es decir, la vesícula virial, ¿no es cierto?, que se supone que ella concentra la bilis, ¿no es cierto?, este, pero hay bastante colesterol, demasiado, demasiado, entonces, bueno, pues se van a formar cálculos, ¿no es cierto?, se va a sobresaturar, primero van a formarse microcristales de colesterol, y luego van a, este, formarse ya, como tal, los cálculos macroscópicos de la vesícula, que van a dar ese dolor en el hipocondrio derecho, ¿no?, y si viaja, ¿no?, sobre todo cuando está en la apertura, ¿no es cierto?, de la salida de la vesícula biliar, ¿no?, y peor, ¿no es cierto?, si es que viajan, ¿no es cierto?, y bueno, pues se obstruye el colérico, ¿no?, y listo, y bueno, pues ahí tenemos fase del tratamiento, ¿no?, pero básicamente es la extirpación quirúrgica, ¿no?, es cirugía, ¿no?, este, por cirugía general, y bueno, pues ahí me interesaría ver, hacer que vean esta imagen, ¿no?, con respecto a los tipos de cálculos, ¿no?, solo para que vayan conociendo los tipos que hay, ¿no?, ahí tenemos los de colesterol puro, pero los más frecuentes tendrían ser los mixtos, ¿no?, colesterol mixto de colesterol, ¿no?, bueno, pues ahí hay otros, ¿no?, rubina con proteínas, carbonatos, ¿no?, todo esto, hay otros que son los pigmentados, que bueno, pues está hecho de rubina, carbonato, ¿no es cierto?, calcio, o también ácido estiárico, palmitato y así, ¿no es cierto?, ahora sí, pasamos a este otro tema, las hormonas esteroideas, ¿ya?, con respecto a las hormonas esteroideas, encontramos que tenemos varias hormonas, ¿no?, como ven acá en la tablita, que van a ser dependientes de este anillo, ¿no?, que lo tendrán en el periódico del antreno, entonces, ahí tenemos a los glucocorticoides como representan el cortisol, dentro de los mineralocorticoides está la aldosterona, hormonas sexuales, los andrógenos, estrógenos, ¿no es cierto?, como tal, y también los progestágenos, ¿ya?, entonces, todos ellos van a tener una característica diferente y por lo tanto también van a ser sintetizados en diferentes órganos, ¿no?, los progestágenos y los estrógenos en el ovario, ¿no?, los andrógenos en los testículos, los glucocorticoides, así como los mineralocorticoides en las glándulas, glándulas supradrenal, ¿no?, y la vitamina D, bueno, pues en el hígado, la piel río, ¿no?, que esto lo vamos a ver después, ¿ya?, y bueno, ahí está, esos son los lugares, ¿no?, eso sí, les pediría también que vayan aprendiéndose esto, ¿ya?, porque como tal es un tema de fisiología, ¿no?, pero de todas maneras, ¿no?, este, es importante ya saberlo, bueno, porque les enseñan desde ya también, ¿qué más?, síntesis de hormonas esteroideas, ¿no?, en este caso tenemos que para formar estas hormonas, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tener nuestro colesterol, luego nuestra enzima de molasa, que va a convertirlo en la pregnelorona, y luego la progesterona, y de ahí ya en varias de las hormonas, ¿no?, cortisol, testosterona, aldosterona, ¿no?, o estradiol, ¿no?, que deben ser parte de los estrógenos, y ya está, entonces hay que recordar esto, la pregnelorona, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, ella pregnelorona vendría a ser la progenitora de las hormonas esteroideas, ¿ya?, ella se convierte en progesterona y de ahí ya se van formando las demás, ¿no?, y la enzima decisión, ¿no?, ¿cierto?, la limitante de la velocidad vendría a ser la enzima de molasa, que hace la enzima de molasa, convierte el colesterol a pregnelorona, ese es el paso limitante, ¿ya?, por la enzima limitante, que es la desmolasa, ¿ya está?, y bueno, pues el defecto enzimático, ¿no?, ¿cierto?, puede generar, o sea, el defecto de esta enzima, ¿no?, ¿cierto?, puede generar una deficiencia de la síntesis de las hormonas, porque creo que, pues, si no está trabajando esa enzima, por lo que tenga colesterol, no vas a tener las hormonas, y por lo tanto, que vas a tener una hiperplasia espratonal congédita, vitamina D, ¿no?, ¿cierto?, este tema también es importante, ya me parece que es el último subtema, ¿qué vendría a ser la vitamina D, o también el de el calcitriol, ¿no?, ¿cierto?, en este caso tenemos que, varios nombrecitos, ya casi, es importante que se aprenda la molécula activa, tiene dos nombres, 1, la vitamina D viene en varias presentaciones, la activa, la molécula activa, es la 1,25-D-Hidroxy-Cole-Calciferol, ¿ya?, practican, practican, y se lo van a aprender, ¿ya?, 1,25-D-Hidroxy-Cole-Calciferol, y bueno, pues esta es la abreviación, y tiene su segundo nombre, que vendrá a ser el calcitriol, ¿ya?, calcitriol, vitamina D, en su formato activo, ¿ya?, ahora, ¿cuál es la función de esta vitamina D? regular los niveles de calcio y de fósforo, ¿ya?, entonces principalmente del calcio, ya va a regular la calcemia, el calcio, la sangre, y así, muy bien, entonces, vemos cómo se forma, ¿no?, primero tenemos un precursor endógeno, en este caso es el 7-D-Hidro-Calciferol, ¿ya?, ahí está, acá está abajo, ¿no es cierto?, y bueno, pues en la piel, ¿qué es lo que va a pasar?, va a formar, ¿no es cierto?, el colecalciferol, ¿no es cierto? Y cómo hace eso, ¿no es cierto? Porque en la piel se ha expuesto también a luz solar y eso ha permitido la formación de 7-didrocolecalciferol a colecalciferol, ¿ya? Eso es el síntesis de la piel por los rayos ultravioleta, ¿ya? Por el sol, la luz solar. Después de tener esto, ¿no es cierto? Se va a viajar al hígado, ¿no es cierto? Junto con una proteína, ¿no es cierto? Pero antes de eso, me interesa también recordarles esto, que eso es por medio de la piel a nivel endógeno, pero también podemos obtener vitamina D por medio de la dieta, ¿sí, no es cierto? Como por el ergocalciferol, que vendría a ser la vitamina D que obtenemos de las plantas, y el colecalciferol, que es la vitamina D3 que viene de los animales, ¿ya? Entonces eso, cada uno de ellos, el ergocalciferol o el colecalciferol D2 o D3, ¿no es cierto? Viene de plantas o animales, que viene de la dieta, van a ayudar en la formación de qué? De vitamina D. Entonces vamos a seguir. Acá está. Tanto la vitamina D2 y D3, ¿no es cierto? Se van a activar en dos reacciones de hidroxilación. Van a haber dos hidroxilaciones en la vitamina D. Eso no se pueden olvidar, ¿ya? Hay dos hidroxilaciones para la formación de la vitamina D de forma activa, ¿no? O el calcitriol o el 1,25-didroxicolocalciferol. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es que, uno, podemos atenerlo a la piel, ¿no? Radición ultravioleta, desidroxicolocalciferol, colocalciferol, chévere. ¿Qué se hace ya con este colocalciferol? Estos dos hidroxilaciones. Uno es en el hígado, la primera en el hígado, y otro en el riñón. Ya acuérdense, la primera hidroxilación es en el hígado, y la segunda hidroxilación es en el riñón. ¿Cuáles son las enzimas? La 25-hidroxilasa, y en la otra es el 1-alfa-hidroxilasa. Primero se forma 25-didroxicolocalciferol, deja el riñón, por medio de esta otra enzima, forma 1,25-didroxicolocalciferol. Y ya está. Ya obtuvimos, ¿qué cosa? El calcitriol, ¿no es cierto? Que vendría a ser el activo, ¿no? El otro era... La primera hidroxilación son los de un calcidol, calcidol digo, y ahora te da un calcitriol, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué va a hacer esta molécula activa? ¿Cuál es su función? Como les dije, tiene que ver con la regulación del calcio, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, me gusta más explicarlo con esta imagen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría cuando hay niveles bajos de calcio en sangre? ¿No es cierto? Bueno, acá tenemos dos cosas, ¿no? Primero, la hormona, el médico asistente, por así decirlo, vendría a ser la hormona paratiroidea, ¿ya? Ella va a ser la que va a estar encargada de, hay niveles bajos de calcio en sangre, todo el mundo le va a informar a la paratormona para que ella pueda comandar la solución, ¿no? Y la paratormona, o hormona paratiroidea, ¿no es cierto?, va a solicitar ayuda a su segundo comandante, ¿no es cierto?, que vendrá a ser el cole, el calcitriol o vitamina D activa, ¿no es cierto?, lo que decía, ¿estás listo? Estás activa y hiciste tus dos hidroxilesiones, sí. Entonces, ayúdame. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas reacciones? Uno, aumentar la movilización de calcio desde el hueso. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque el calcio, el hueso tiene calcio. Y en este caso vemos hueso y sangre. Hay bajos niveles de calcio en sangre, calcio cérico, ¿no es cierto? Por lo tanto, como veo que el hueso tiene calcio, voy a decir, oye, dona, ¿no es cierto?, tu calcio hacia la sangre. Moviliza calcio del hueso hacia la sangre, ya. Eso es la función de la paratormona y la vitamina D. Siguiente. Siguiente función para aumentar el nivel de calcio en sangre. Reabsorción renal de calcio incrementado. Es decir, que en el riñón van a haber dos reacciones, ¿no? Uno, que a nivel de la reabsorción, cuando el riñón esté filtrando y vea calcio por ahí, va a estar mucho más atento y no va a reabsorber, digo, va a reabsorber cada vez más y más calcio. Porque se está dando cuenta que estamos en una crisis de calcio, no hay calcio en la sangre, entonces va a tener más cuidado y va a reabsorber. Cada vez que vea un calcio, lo va a reabsorber. Y, por lo tanto, va a disminuir la excreción de calcio renal, ¿ya? Y otra acción, ya netamente de la vitamina D, vendría a ser la absorción incrementada de calcio en el intestino. Es decir, que en el intestino, unos enterocitos, ¿no es cierto?, van a estar por ahí recibiendo el calcio, ¿no es cierto?, pero se van a poner más moscas, por así decirlo, para poder absorber mayor cantidad de calcio a ese nivel y, bueno, pues, elevar, ¿no es cierto?, los niveles de calcio acérico, que es lo que se quiere, ¿no? Ese es el resultado, acá está. Ya está, entonces ahí están todas las respuestas a nivel plasmático cuando hay bajos niveles de calcio en sangre, ¿no? Y, bueno, pues, acá está la imagen, ¿no?, que nos ayudó con eso, miren. Acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, calcio bajo, ahí se inicia. Ajá, acá está, mira, calcio bajo, ¿no es cierto?, dice, oye, tiroides, bueno, atrás, para tiroides, ¿no?, genera, ¿qué cosa?, la hormona paratiroidea, ella se encarga de hablar con la vitamina D que está por aquí, ¿no es cierto?, la vitamina D ya se sintetizó, ¿no es cierto?, ya sea a nivel endógeno, a nivel exógeno, ¿no?, bueno, pues la cosa es que al final obtienes vitamina D activa, ¿no es cierto?, entonces, esa vitamina D va a ayudar, acá está, ¿no es cierto?, miren, ya se hidroxilo, acá primero hidroxilación, segunda hidroxilación, y luego de ahí, ya que está en el rinjón, va a aumentar con respecto a la, el incremento de la reabsorción de calcio y la disminución de excreción de calcio a nivel renal. A nivel del intestino también va a ser este, esta vitamina D, ¿no es cierto?, que aumente, ¿qué cosa?, la calidina, ¿no es cierto?, que venderse esta proteína de unión a calcio para que pueda egresar más calcio, ¿no es cierto?, a nivel del lumen intestinal, hacia el enterocito y luego hacia la sangre, ¿no?, y finalmente también va a tener acción sobre el hueso, ¿no es cierto?, para sacar calcio del hueso hacia la sangre, ¿ya está?, ahí está todo en esta imagencita y en la siguiente, y bueno, pues para terminar con esto, ya saben entonces que van a actuar juntos el calcitrino, la vitamina D con la paratormona, ¿no es cierto?, la paratormona básicamente se cree tendón de la paratiroides, que está atrás de la tiroides, son cuatro glándulas chiquitas, y bueno, pues no se va a elevar cuando haya hipocalcemia, ¿no es cierto?, y va a querer que sacar del hueso, del hueso, calcio, del hueso hacia la sangre, ¿no?, entonces acá están las funciones, ¿no?, resumidas de lo que hemos visto en la imagen anterior, este, aumentar la captación de calcio, ya a nivel intestino, en el riñón que hace reducción de la pérdida de calcio, y también aumentar la reabsorción ósea, o desminar la sensación, ¿no?, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay deficiencia, no?, entonces va a producir desminar la sensación, y por lo tanto, que va a haber raquitismo, ¿no es cierto?, en los niños u osteomalacia en los adultos. Ya, tenemos, listo, tenemos esas cuatro preguntitas, dice, nombra dos ácidos biliares, ácidos biliares que sean primarios, por ejemplo, porque sean más, raramente no sé qué pasa, no sé si están hablando, porque no puedo escuchar el audio, pero, a ver, acá por el chat, ¿acorda?, y si no, tampoco no hay problema, porque para eso va, están las flasqueras, ¿ya?, entonces, ácidos biliares, en este caso primarios, les pedí, ¿no?, entonces, acá retrocedemos por aquí, ¿no?, es cierto que estarían los primarios, ¿no?, el ácido cólico, y ácido queno desoxicólico, ¿no?, ahí estarían los ácidos biliares primarios, ¿no?, los conjugados, ya tienen nombres más largos, porque es la unión entre ácidos biliares primarios, ¿no?, con la glicina y la taurina, ¿no?, y ahí ya tenemos el ácido glicocólico, tauricólico, óligo queno desoxicólico, tauro queno desoxicólico, no, más largos, ¿no?, y no se olviden que los de las bacterias son los sales biliares secundarias, como el ácido desoxicólico y litocólico, ¿ya?, ¿quién tiene mayor acción emulsificante, ácidos biliares o sales biliares? aunque estos son, claro, ya los conjugados, ¿no?, pero igual este, salen diáres, ya, a ver, no, mayor emulsificante, ¿no?, ¿cierto?, y eso estaba ahí, es como una pregunta más de saber ese dato, ya, acá está, ya, en este caso, las sales biliares son las más emulsificantes, ¿ya?, y las más anfipáticas también son las sales biliares, más que los ácidos biliares, siguiente, molécula activa de la vitamina D, ya está, no pueden decir cualquiera de los dos nombres, y la vitamina D disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿verdadero o falso?, la pregunta en azul, vitamina D disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, es falso, pregúntense, ¿qué quiere hacer la vitamina D en el intestino?, ¿no?, es lo mismo, estamos hablando como si fuera casi una hormona, ¿no es cierto?, entonces, igualito, la insulina, ¿qué va a querer hacer a nivel posprandial en el hígado?, ¿no?, o en el tejido periférico, lo mismo, pero ahorita con la vitamina D, ¿qué quiere hacer?, según lo que les dije, ¿no es cierto?, en el intestino, ¿no?, su función es hipocalcemia, entonces, es elevar los niveles de calcio a hipocalcemia, por lo tanto, va a querer aumentar, ¿no es cierto?, falso, muy bien, porque quiere aumentar la absorción de calcio en el intestino, porque es lo que le comía, está preocupado, porque hay hipocalcemia, entonces dice, no, si voy al intestino, le voy a decir que, aumente la absorción de calcio, entonces, eso es lo que quiere, ¿no?, si habla con el hueso, le va a decir que, done calcio, ¿no es cierto?, del hueso, hacia la sangre, y si habla con el riñón, le va a decir que, evite la pérdida de calcio, y que, se ponga a absorber más calcio, ¿no?, muy bien, eso sería falso, y bueno, acá vendría a hacer otro, otro subtemita, de unas cuatro, cuatro diapositivas, esto es para que, no, seguro ya han hecho también su clase de, seminario, ¿ya?, este era antes un tema, que venía también en examen, no sé por qué razón lo quitaron, porque es importante, los radicales libres, acá están, ya básicamente vendrán a ser moléculas, moléculas, este, que van a estar modificando, o alterando, la conformación de, los otros, no van a ser moléculas, que van a estar creando, desorden, por así decirlo, ¿no?, y afectando a otras simplemente por el hecho de que tienen alguna alteración, ¿no?, cierto, un desequilibrio en sus cargas, ¿no?, en este caso nosotros sabemos que existe, a ver, a ver, existe el oxígeno, ¿no?, cierto, oxígeno como molécula, como oxígeno, existe como O2, también existe como O3, ya son moléculas, ¿no?, cierto, ya está, son moléculas, no tienen carga, pero, ¿qué es lo que pasaría si yo escribo esto, no es cierto?, oxígeno, O2-, ¿no?, esto, ya, simplemente, es raro, es como una mutación, por así decirlo, ¿no?, es porque todas estas moléculas, ¿no?, están alteradas, no tienen sus cargas, desequilibradas, y, como tienen un problema interno a nivel de carga, van a querer solucionarlo, y van a estar, afectando a otras moléculas, las moléculas con las que se topen, para encontrar los electrones que le faltan, los protones que le faltan, ¿no?, para, para ser ordenados y alcanzar la estabilidad, ¿no?, por lo tanto van a ser moléculas inestables, ya, y, bueno, pues acá vemos, ¿no?, que vendría a ser el estrés oxidativo, vendría a ser, eh, la desregulación, o el desbalance que existe cuando, hay mayor cantidad, un ratito, mayor cantidad de radicales libres, de estas moléculas inestables, y menor cantidad de antioxidantes, ¿ya?, y, bueno, pues ahí vemos, ¿no?, que de repente aumentó los metales, ¿no?, cierto?, o hay inflamación con la pH, los fármacos como el alcohol, tabaquismo, ¿no?, cierto?, agentes ambientales, el oxígeno hiperbálico, la hiperglucemia, ¿no?, la diabetes por la glucosilación, la vida de los pioles, ¿no?, eh, aumenta, ¿y qué es lo que disminuye, no es cierto?, las enzimas antioxidantes, ¿no?, la sode, eso lo vamos a ver por ahí, las vitaminas antioxidantes, la vitamina A, C, E, ¿no?, cierto?, el glutatión, ¿no?, cierto?, que es un potente antioxidante, ¿no?, este, la albúmina y otras proteínas, transferrina, ferritina, ¿no?, todos ellos luchan contra el estrés oxidativo, pero de repente si es que hay muy pocas, muy pocos antioxidantes y bastantes radicales libres, entonces hay un desequilibrio que se va a llamar estrés oxidativo, ¿ya?, y bueno, pues, eh, en este estado creo que va a haber una alta velocidad, ¿no?, cierto?, de radicales, este, de oxígeno, ¿no?, cierto?, eh, que bueno, pues que va a exceder a nuestros niveles de protección por medio de los antioxidantes, y que es lo que va a generar este estrés oxidativo, ¿no?, cierto?, las enfermedades inflamatorias, ya va a estar relacionado a todas las enfermedades inflamatorias como diabetes, ¿no?, cierto?, hipertensión, obesidad, también recuerden que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, inflamatoria sistémica, ¿ya?, y bueno, pues también puede estar enfermedades localizadas, ¿no?, como, eh, acá está, ¿no?, cierto?, la atritic reumatoide, aterosclerosis, ¿no?, a nivel sistémico de lupus, diabetes, ¿no?, que les he mencionado, y bueno, pues como les digo, ahí está, principalmente el peróxido de hidrógeno y el superóxido, ¿no?, son como que dos representantes de los radicales libres que hay, ¿no?, pero también hay otros, radical de hidróxilo, cierto?, radical de hiperhidróxilo, y bueno, las cosas que todos ellos van a estar formando, ¿qué?, desorden, ¿no?, desorden, estrés oxidativo, van a dañar a nuestras células, esto es la parte de la formación de los, de los ROS, ¿ya?, radicales oxígeno, y bueno, pues acá tenemos a los antioxidantes, ¿no?, hay tres tipos, ¿no?, en este caso nuestros quelantes endógenos de iones metálicos, ¿no?, básicamente son proteínas, tenemos la transferrina, aptoglobina, hemopexina, albúmina, carnosina, con respecto a las enzimas antioxidantes, tenemos a la SOT, que es la SOT, la superoxidatismutasa, a la catarasa también, y a la glutatioemperoxidasa, y por último tenemos a las vitaminas, ¿no?, recuerden, las vitaminas son potentes, también antioxidantes, ¿no?, y ahí tenemos a nuestra vitamina C, nuestra vitamina A, ¿no?, y ellos van a luchar contra este estrés oxidativo, ¿no?, cuando superan radicales libres versus antioxidantes, ahí se genera estrés oxidativo, pero si nosotros aumentamos nuestros niveles de antioxidantes en nuestra dieta y así, ¿no?, aparte de lo endógeno que ya tenemos, ¿no?, entonces, bueno, pues no vamos a tener ese estado, ¿no es cierto?, de estrés oxidativo, ¿no?, y bueno, pues es lo que hemos aspirado. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra, una preguntita mientras voy buscando el cajón, dice, la cetogénesis se produce en, ¿en cuál? Muy bien, ¿no es cierto?, en la mitocondria, ¿no es cierto?, cetogénesis, ¿no?, por eso es que, bueno, pues tampoco lo, ni siquiera lo podría formar el glóbulo rojo, ¿no?, ni formar, ni este, el otro, ¿no?, degradar. A ver, acá dice, fármacos que van a ser utilizados en pacientes con hipercolesterolemia, vamos a ver, vamos a ver cómo respondieron, exacto, ¿no es cierto?, la cesta tiene, muy bien, ahí está la respuesta, ya, sigamos, dice esto, ¿no es cierto?, ya, se sintetiza la piel, producción de la luz solar, ¿cuál es? ¿no es cierto?, ya, ya, cole y calciferol y bueno pues ahí tenemos unas cuantas preguntitas más progenitor de las hormonas esterilidad, ¿se acuerdan? tengo que hacer las mismas preguntas ya tengo lo que ajusto a ver, muy bien no es cierto, excelente la prensa de la lona y la última preguntita ahí está paso limitante de las cintas de diácesis biliares caracterizado por ¿qué es el problema? no son las mismas las preguntas del cajón y son cuatro así que no son preocupes sí, mira, dice cintas de diácesis biliares ajá, muy bien Rodrigo, no es cierto ahí estaría, excelente no es cierto colesterol 7 alfa hidróxilas muy bien ahora sí voy a compartir y compartir nuestro cajón que está por acá ya está ese es el pin pueden utilizar cualquier apodo ¿no? como siempre vamos a darle unos dos minutitos ya son cuatro preguntitas así que no se preocupen no veinticinco voy recordar un poco a Loki un B15 recuerden que podemos utilizar cualquier apodo ¿no? esto como siempre repito es para que ustedes puedan responder ¿no es cierto? sin demora no para llegar ¿no? este sus preguntitas ¿no? de forma tranquila ¿no? y todos al mismo tiempo ¿no? cosa que no se puede hacer esa pregunta ¿no? alguien escribió en el chat y bueno pues esto es como un examencito ¿no? para todos ustedes para que puedan ver cuánto ¿no? entender captar un y si no siempre no vemos una respuesta después de cada pregunta del cajón muy bien entonces vamos a esperar un poco más ya 53 55 ya iniciamos 55 un minutito que falta tío forazo si falta por ejemplo no esterano colesterol extra fin bien quedan segundos y listo empezamos y en el entonces ahora sí vamos a vamos listo la primera pregunta dice encima que interviene en la limitación de la velocidad de los cuerpos cetónicos cuerpos cetónicos también la la síntesis ¿no? porque es un una una enzima diferente no sé síntesis es una degradación ¿ya? qué rápido muy bien HMG coa sin taza ¿no es cierto? claro ¿ya? la reductaza recuerden que era ¿para quién? para el colesterol ¿ya? colesterol ¿pueden acordarse de repente que reductaza tiene la C de colesterol sin taza no tiene ¿ya? entonces eso ¿ya? y lo podemos comprobar acá para el colesterol la enzima importante es la HMG coa reductaza ahí está mientras que para la cetogénesis es la HMG coa sin taza ¿ya? listo siguiente pregunta muy bien ¿verdad? ¿verdadero o falso? ¿es verdad que la hormona insulina activa la expresión del HMG coa reductaza del colesterol? ¿qué? ¿qué es esto? lean la oración por bloques insulina dice que activa la expresión del HMG coa reductaza ¿qué hace el HMG coa reductaza con el colesterol? y luego ¿qué tiene que ver esta con la insulina? ¿verdadero ¿no es cierto? porque la insulina ¿no es cierto? va a estar pendiente ¿no es cierto? acaban de llegar los alimentos ¿cuándo sintetizo colesterol? ¿ahorita o cuando estamos en ayuno? ahorita ¿no es cierto? además que yo estoy que soy insulina entonces voy a encargarme de delegar a la enzima encargada de sintetizar colesterol que se ponga que se pongan las pilas ¿no es cierto? en este caso verdadero y si no también está acá ¿no es cierto? en la regulación de el colesterol ¿no? ahí está en regulación hormonal ahí tenemos insulina ¿no es cierto? va a estar ligado a la expresión o mayor expresión de el gen reductasa el gen de la reductasa muy bien el colesterol es el escalador más alto el ácido glico glicólico o tauricólico es un salbiliar salbiliar conjugada salbiliar secundaria ninguna de las anteriores no ¿no es cierto? salbiliar conjugada eso ¿no es cierto? porque acá ya estamos viendo tauri más cólico glico más cólico ¿no? eso ya es conjugada y eso lo hemos visto aquí ¿no es cierto? sales biliares conjugadas ahí están los hombrecitos justo estos dos primeros para sales biliares primarias ¿no? están acá nada más ¿no? ácido biliares primarios ácido cólico más que no exoxicólico si ya lo juntamos con glicina o taurina ya son conjugados muy bien este es el calagiador más alto y la última pregunta ¿verdad Rufaso? la paratormona es PTH debería decir activa la vitamina D calcitriol para aumentar la absorción de calcio a nivel renal y por lo tanto evita o disminuye la excreción de calcio a nivel renal ¿no? y a nivel del hueso hace que se desminuye la lisa ¿no es cierto? saca calcio del hueso y a nivel del intestino ¿no es cierto? aumenta la capacidad del intestino de absorber calcio el podio ya el calcitriol HMG-QA pone acá y el primer puesto para 1.25 junto con tío Laza y ya bueno la verdad a todos que vi que había unos 16 por ahí dice que son 16 17 ajá 16 muy bien entonces muchas gracias a todos por participar ahorita les voy a voy a terminar la grabación les voy a pasar el postes ¿sí? no se vayan sin realizar su postes de tener la grabación no se vayan no se vayan no se vayan Gracias.